Muevas Este es Anceleri Agustín que le pega arriba De cabeza, Erner Aguantando la silba Lo puede con Brania El toque de primera de Calderón La pelota para Sosa que arranca por la derecha Tiene terreno, tiene espacio, espera Pavone Viene Sosa que engancha, viene Sosa que aguanta Viene Sosa que saca al centro La pelota para Galván ¡Gol! 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 ¡Pincha! Gol de Estudiantes, gol de Galván Cinco minutos, segundo tiempo 4 a 0 el marcador 4 a 0 el clásico Lo gana Estudiantes sobre Gimnasia Y tratándose del clásico de La Plata Tenía que haber un gol De un futbolista entrando en diagonal Y fue de Galván Derecho Juega sobre el lateral izquierdo Perfil invertido Ideal Para entrar en diagonal Y definir Otra vez el saludo con Verón Se confía a Basualdo Deja correr una pelota que debió haber sido de él Viene el pase cruzado de Sosa Es pelota de Basualdo que el golpe le saca el cuerpo Y Galván entra muy bien Para definir como pide la jugada Devolver el balón Hacia el sector de donde partió el centro Para tomar la contrapía de Arquero Se va Basualdo expulsado Infracción segunda amarilla Con 10 se queda Gimnasia El panorama peor no puede ser Quinto expulsado en el torneo Para Gimnasia La primera vez de Basualdo En Gimnasia 4 a 0 con 10 Gimnasia Expulsado